Magalé, coheño, macanque Magalé, coheño, macanque Arrafe, neyachul, sergue Anarra, malgota, macanque Chiqui, gafatu, arrako Magalé, coheño, macanque Arrafe, neyachul, sergue Anarra, malgota, macanque Chiqui, gafatu, arrako Kutu kutu, malifnyara kuta Nama mali ya kami njirata Chanchite magara na rafta Amalasi wanjini jataka Bindeka muyo wargani wariko Sinjalata jipezi miti Waragaba obimutu miti Amalasi wanjini jataka Bindeka muyo wargani wariko Sinjalata jipezi miti Waragaba obimutu miti Dami ko botose Baridu jakuda Ayu ke papo ketu Nyara na tegura Silali nakate sipura Adadan ga pedu Adadan ga pedu Chanchite magara Nama mali ya kami njirata Dami ko botose Baridu jakuda Ayu ke papo ketu Yara na te cura, si la lena kate sipura Nga da da nga baju, chasuma y targiti Nga la piti impumiti Magale kohenyo makake, magale kohenyo makake Arafene tato al serge, kotu kotu Anara malgota makako, anara malgota makako Nga la piti impumiti Magale kohenyo makake, magale kohenyo makake Arafene tato al serge, kotu kotu Anara malgota makako, anara malgota makako Nga la piti impumiti Nga la piti impumiti Mkare kohenyo makako Nga la piti impumiti Medu padu wa rako wajini Menadisi afanango kini Andaba kena dogogo kini Anka narana paga chisini Medu padu wa rako wajini Kameko boteose Baredu ja kuda Ayoke papo kitu Nyara na tigura Silale na kate sifuda Medu padu wa rako wajini Anka narana paga chisini Medu padu wa rako wajini Kameko boteose Baredu ja kuda Ayoke papo kitu Nyara na tigura Silale na kate sifuda Medu padu wa rako wajini Yenak Malata a mida Maha 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 Más información www.más.org ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!